... ...estamos hoy en Sanse, entre Sanse y Alcohernaz... ...en el Sumas 112... ...el pasado martes, ¿no?... ...estamos aquí con unos trabajadores y trabajadoras... ...y del Sumas 112 de aquí, de este ambulatorio... ...el pasado martes hubo un incidente aquí... ...elena, nos puedes contar un poco... ...en qué pasó ese incidente, ¿no?... ...parece ser que se quedó sin médico... ...en un momento determinado, este centro de urgencias... ...¿qué es lo que pasó? Pues, este centro de urgencias que tiene que tener... ...dos médicos de interior y uno de exterior... ...se abrió con un médico de interior y otro de exterior... ...la compañera que es de mi turno, estaba enferma... ...y entonces yo me incorporé a trabajar... ...con una bronquitis y fiebre... ...el médico del coche estaba en Colmenar Viejo... ...la sacaron a una salida... ...y cuando vino el médico del coche... ...yo me marché a mi casa... ...me marché a mi casa pues porque estaba con 38 de fiebre... ...con lo cual se quedó ella sola... ...mandaron teóricamente un coche de apoyo... ...que se llevaron a Madrid a hacer salidas... ...hacer avisos... ...y a las 5 de la mañana, con pacientes en la sala... ...sacaron a la única médico que quedaba aquí dentro... ...y se la llevaron a un supuesto aviso emergente... ...que luego no lo era... ...y se quedó la sala con pacientes en espera... ...sin ningún médico en el centro... ...no había médico a las 5 de la mañana... ...este swap se quedó sin médico de 3 que tiene que haber... ...había un paciente cardiópata... ...y se llamó al centro y se avisó... ...y bueno, aquí no hubo médico... ...durante el tiempo que esta persona salió... ...esto no es una cosa puntual... ...esto lo venimos sufriendo desde hace tiempo... ...una disminución de los recursos humanos... ...no se cubren las bajas... ...no se cubren los días de la discusión... ...no se cubren la jornada... ...no se cubren las cosas... ...escribimos a la gerencia... ...nos dicen que son asuntos puntuales... ...nos contestan... ...pero esta población es muy grande... ...que son San Sebastián de los Pueblos y Alcobendas... ...dos pueblos muy grandes... ...con una población cercana a los 250.000 habitantes... ...con muchísima demanda asistencial... ...con una media de pacientes en un sábado... ...de 250 días y 60 o más por la noche... ...y es rara a la vez que tenemos la plantilla completa... ...pero bueno, aquí están también mis compañeros... ...que lo pueden decir... ...a ver, vamos a ver... ...el problema de esto no es que sea un tema puntual... ...ni en este centro... ...el SUMA mantiene un problema endémico desde hace años... ...estamos que no cubren los dispositivos al 100%... ...estamos bajo mínimos... ...y la población lo debe saber... ...debe saber que estamos trabajando... ...en unas condiciones laborales infrahumanas... ...que no se pueden ver 120 pacientes... ...porque el paciente 110... ...no se merece que el médico esté tan cansado... ...o que la enfermera esté viendo 40 y 50 curas diarias... ...no lo podemos consentir... ...y la población lo debe de saber... ...esto es un mal endémico del SUMA... ...no cubre los dispositivos al 100%... ...estamos trabajando bajo mínimos... ...y bajo mínimos no se puede dar calidad... ...no es que ni siquiera pedimos que nos aumenten los recursos... ...sólo queremos que mantengas los medios... ...que la propia administración técnica que tiene... ...ni siquiera estamos diciendo que se contraten a los profesionales... ...sino que los que ellos dicen que tienen que estar... ...estén trabajando... ...que cubran las bajas... ...que atiende... ...que podamos atender con una cierta calidad... ...con la que teníamos hace 4 o 5 años... ...ni siquiera pedimos más... ...yo creo que los pacientes... ...vienen a urgencias con patología... ...y hay veces que puede ser importante... ...una demora de más de una hora... ...en una patología que puede ser emergente... ...puede conllevar a riesgo vital... ...en varias ocasiones ya ha pasado... ...yo puedo contar dos... ...una señora con un broncoespasmo severo... ...que casi la tengo que intubar... ...porque dejo de respirar... ...y ella estaba en la sala de urgencias... ...esperando con un broncoespasmo severo... ...3 horas... ...y otra persona hace un mes... ...vino por malestar general... ...y cuando yo la vi después de 2 horas... ...estaba con una taquicardia severa... ...en unas técnicas muy severas... ...y que aquí no deberíamos de hacer... ...porque no estamos en un hospital... ...no se trata ya de la fatiga... ...que podemos tener... ...y que podemos cometer errores... ...por el cansancio de ver tanta gente... ...sino ya la espera que está sufriendo el paciente... ...que puede ser grave... ...es un peligro para los ciudadanos... ...no sea que yo no es de trabajo... ...porque yo quiera descansar... ...no... ...exijo hacer una medicina digna... ...y resolutiva para el paciente... ...y tener una medicina de calidad... ...que es lo que se merece un paciente... ...en la comunidad europea... ...sanidad pública... ...sanidad pública... ...sanidad pública... ...y de calidad... ...y de calidad... ...y de calidad... ...no me cansaré de decirlo... ...quiero calidad para los pacientes... ...y de calidad... ...y de calidad... Gracias por ver el video.